En esta época de Semana Santa las autoridades distritales entregaron recomendaciones a los ciudadanos que por vacaciones piensan dejar sus viviendas solas, esto con el fin de prevenir de que los dueños de lo ajeno se salgan con la suya. Lo primero que hay que recomendarle a toda Barranca Bermeja para aprovechar bien esta Semana Santa es poder tener presentes los mecanismos de seguridad, dejar las puertas bien cerradas, ventanas y demás espacios en donde se puedan llegar a presentar alguna anomalía. De manera que también recomendamos no evidenciar a través de redes sociales, Facebook, Instagram u otra red social, la planificación de las vacaciones para que también se conozcan o le demos información a los delincuentes de saber que las casas van a estar desocupadas. El subsecretario de Seguridad Ciudadana Jimmy Picón además hizo el llamado a las personas que ya están de viaje para que tengan cuidado con su dinero y no sea visible a los demás. Personas que ya se encuentran de viaje es fundamental poderles recomendar que no paguen o no sea muy visible el uso del dinero que pueda ser objeto o fácil de visibilización para los delincuentes. De igual manera el retiro a tardes a horas de la noche, tarde de la noche en cajeros que estén aislados y sin compañía alguna y aquellas personas que van a retirar grandes sumas de dinero poder contar con el acompañamiento de la policía. Una de las recomendaciones más importantes también es no informar en redes sociales el lugar que está visitando. Esto aportaría datos que a los dueños de lo ajeno les interesaría. Es necesario poder tener presente las líneas 123 frente a cada una de las situaciones que se nos puedan presentar como anomalías o la línea 165 del GAULA especialmente para aquellas llamadas de extorsión que se estén presentando a los establecimientos de comercio, a los comerciantes. Esperamos que esta Semana Santa sea una semana de espiritualidad, de recogimiento en familia y por supuesto de seguridad y de paz para Barranca Bermas. Recuerde que los números 123 de la Policía Nacional y la línea 165 son los dispuestos para que denuncie cualquier caso de hurto o extorsión del que sea víctima.